Yo sé muy bien, me equivoqué Porque logré solo aburrirte No lo hice bien, hasta muy mal Quizá fue orgullo, aún no lo sé Pero mi egoísmo me está llevando al fracaso Pero fue tanto el daño que olvidaste Sé que te duele crecer, descansar tu corazón Me parte el alma saber que te rodea una ilusión Sé que fui un tonto, no supe entender Tu gran amor No me daba cuenta de que fueron mis palabras Las que me condenaron contigo Estaba la razón Pero estoy dispuesto a hacer lo que has soñado Yo te entrego mi vida Y sin dudarlo nunca Hoy la daría por ti Sé que te duele crecer, descansar tu corazón Me parte el alma saber que te rodea una ilusión Sé que fui un tonto, no supe entender Tu gran amor No me daba cuenta de que fueron mis palabras Las que me condenaron contigo Estaba la razón No me daba cuenta de que fue tu Gracias por ver el video.